y hello 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 como están como están mis amigos como están todos este mis amigos por medio de este pequeño vídeo este quiero desearles a todos a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos mis amigos verdad en youtube mis amigos suscriptores también gracias a todos ustedes pues logramos la meta de llegar a los mil suscriptores verdad y pues que más hacerlo el que fue el día de ayer el día de mi cumpleaños este en verdad pues me sentí me sentí muy 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 contento muy alegre verdad también darle la gracia a mi amigo ors or fly fue uno de los de los principales también que él me ayudó mucho verdad me ayudó mucho él me dijo bueno te voy a ayudar amigos te vamos a dar ese regalo ese regalo de cumpleaños y bueno el bro el bro lo cumplió gracias mi amigo ors gracias todos mis amigos ahí también en el youtube que estamos ahí siempre este manuel salvánica charly el payaso todos los amigos ahí verdad que siempre estamos ahí apoyándolos muchas gracias este les deseo pues que pasen un feliz viernes y iba a ser un pequeño en vivo ahí para darle las gracias pero este no pude no pude pero bueno con este vídeo pues yo les quiero dar las gracias a todos 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 y mis amigos que pasaron conmigo no se desesperen yo yo este empiezo a trabajar mañana con eso para regresarles a todos muchas gracias feliz viernes miren regalito de mi esposa me regaló esta camisa y ayer pues me hizo mi regalo de cumpleaños también gracias 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 feliz viernes todos alex aventuras bye bye cuídense y los vemos hasta la próxima